Cuando me ponen seguido, ¿ya aprendiste a centrar? ¡Aprende tú! Es muy fácil. ¡Aprende tú! ¿Tú me pagas? No, obviamente en selección no tienes un sueldo en sí. Sí tienes viáticos por día, bonos por juegos, pero sobre todo lo más importante, poder representar a tu país. Y sí, cada quien puede decidir si ir o no a selección. ¡Saludos! Buenas noches, Jimena. Bueno, obviamente el tema salarial nunca lo voy a decir. Ese es un tema muy confidencial. Pero sí, tú haces tu contrato desde un principio y juegues o no, tú tienes tus cantidades estipuladas. Obviamente hay bonos por partidos jugados, por asistencias, por goles, por campeonato, etc. Espero haya resuelto tu duda. ¡Saludos! Minuto 7 de la final de Copa Libertadores. Tigres dominando. Y un niño le quita bien el balón anario. Llega Jürgen Daminguido para recuperar. ¡Uuuh! ¡Upa, señor árbitro! Esa patada es de cárcel. De cadena perpetua. Eso. Estamos todos crazies, árbitro. ¿Por qué no lo expulsó? Si esa es una falta del... de cadena perpetua. de cadena efectiva.